y hola qué tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de DEFJAM bueno nos habíamos quedado en que bueno en el anterior capítulo que lo hicimos muy largo no obviamente porque después de tiempo traje el gameplay a la verdad convulsiona el pinche y a la verdad que le pasa bueno hemos desbloqueado parece esta que se llama sin energy power plant que hemos jugado ya antes en este nivel e igual se va a cortar el sonido aunque estoy probando ahorita una nueva opción de sonido en el emulador espero que vaya bien o no se laje y al menos que se mantenga el sonido y no se corte no vamos a probar con esta solo en este gameplay así que bueno espero que no salga nada mal pero antes voy a ir a a ver si es que puedo aumentar más mis habilidades de Power Ranger y a ver tengo 3000 puntos otra vez y creo que si lo voy a aumentar en puños ya que ya que para estar todo nivelado la velocidad casi no lo uso y bueno vamos entonces siguiente ok peleamos contra comp y después sería contra house y hemos visto esos personajes que son supuestamente eran amigos compañeros y como ahora estoy del otro bando creo que hasta cambia mi forma de imagen a ver historia pero estoy decepcionado ahora estoy del lado de los malos y ahora estoy el lado derecho con versus nectose ahora es al revés como que los buenos están a la izquierda y los malos a la derecha ahora soy malo te mira nota que se mamó el nectose de ah el nectose de black ah se mamó bueno ya entonces vamos entonces a darle estamos del lado oscuro yo no digo ni mergas yo solo te voy a sacar la mierda y empezamos del lado derecho adiós vengale 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 ay no 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 me agarro ah oh uuuh guerra contra luna ah no la vi venir ah cabezazo no suelta suelta ahhh ese dvd calla negro ah ya se corto el sonido entonces seguimos con lo mismo a pesar de haberle cambiado yo pensé que iba a cambiar eso pero no mueve negro pared negro opera no dios y what yo pensé que lo había llenado yo pero él fue yo también lo llené ah no es él porque yo estoy del lado izquierdo verdad me equivoqué no 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 ya me agarró au 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 a cachetadas me agarra el negro oh oh uuuh uuuh seguro se agarró el trasero esa mano no me quitó casi nada eh ahora negro negro colchado ah la verdad está jugando payday ahí dice ah no agarra contra luna otra vez aaaah caramba negro pero el pro de resist ah dios negro colchato mal pero si me estoy cubriendo la puta madre no otra vez dios garra contra luna de nuevo este que se cree undernickle undernickel suelta maldita se aaaah machetazo caramba pero pura llave es este negro extraви toda la palazos todo el palazos agarra me toca a mi eso y te mueres y no se murió y no se murió ¿Por qué solté el arma? Que alguien me explique por qué la solté ¡Caramba! Ya estaba muerto, maldita sea ¿Por qué hice ese especial? Me voy a cambiar a otro que sea más fuerte Porque sinceramente, si no voy a matarlo con eso Preferible me cambio a otro ¡Ay, ay, ay! ¡Que te agarras cosas que no son! ¡Ay, Dios! ¡Oh, shit! Me descuide ahí Y te rompé una vez, y te rompé otra vez Y otra vez, y otra vez Y otra vez ¡Oh, yeah! ¿En serio? Se mamó el negro ¡Ja, ja, ja! ¡Tamadre! ¿Rematch? Obviamente, ahora sí lo voy a ganar en dos minutos, o menos ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Negro de miedo! ¡Párate, párate, negro! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡No! ¡Suelta! ¿Por qué eres así? ¡Caramba! ¡Negro! Todavía que con el sonido cortado ¡Caramba! ¡No! 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 ¡Au! ¡Cállate! ¡Eso es! ¡Van ahí! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Caramba! ¡Oh, machetazo! ¡Eso es ese machetazo! ¡No! ¡No! ¡Ya me agarró! ¡Ay, Dios! Pensé que lo iba a hacer más rápido, pero no ¡Este negro duro un chingo! ¡Y así estaba perdiendo! ¡Y si no era yo, no ganaba! ¡Caramba! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡No! ¡Negro marito! ¡Ah! 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 ¡Bombazo, Batista! ¡No! ¡Se me amó! ¡Acordándome de Batista! ¡Caramba! ¡Negro conchato! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Garra contra el ONA de nuevo! ¡Ah! ¡Dame el palo! ¡Dame el palo! ¡Caramba! ¡No! ¡Ah! Y todavía se desmaya el imbécil ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ya! ¡Me lo chingo! ¡Me lo chingo! ¡Me lo chingo! ¡Me lo chingo! ¡Pero con un especial más fuerte! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Chao! ¡Oh, mierda! ¡No tiras ahí! Y... ¡Así le miro con cara de malvado y me voy! ¡Y pues chao! ¡Y ya está! ¡A ver! ¡Hemos ganado 1500 puntos! ¡Unos movimientos! ¡Peleador! ¡Y canción todavía! ¡La canción del compa! ¡Ah nomás! ¡Del compa! ¡Vamos a cambiar el movimiento de la palanca izquierda! ¡Que sería el lado izquierdo! ¡Digo! ¡Palanca derecha! ¡Hacia el lado izquierdo! ¡Eh! ¡Que ese es el más débil que tengo! ¡A ver, dice que hay unos mensajes! ¡Eh! ¡¿Un soldero ye going to put down for food?! ¿¡What?! ¡¿For what?! No sé que.. ¡Me esta amenazando gra! You little bitch, I take you in like family and this is how you treat me and let's see if this is already done, only 3 can be done let's see... the one that costs a lot we have passed one of 1000, one of 2000 what is this? yes! violated yes 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 take it it's not so beautiful, let's look for another 1500 from to back yes, we already saw this let's see this let's see, we have Sparrow how did he take it from the face? like if it didn't weigh oh old school beat 2500 from to back we caught it, we got it oh no no, that's not only because of that let's see, here is one of 2000 hostility oh yeah yeah well, we got a little we are going to buy this we see the fruit we are going to find it we are going to find some points hostility hostility that's how we are well, we are going to find more places a lot of places but we are going to end obviously I want to end we are going to end the that we are so we are going to come with the next one house versus neck post el house vamos a la house ah no mi casa wey mi casa se llama mi casa y house doctor house doctor mi casa a ver vengale 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 no 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 mi casa suple oh toma toma caramba pero no me deja bloquear ahi creo que ya se corto el sonido otra vez como siempre au uy me salvi toma ahi toma eso publico ayúdame no caramba vamos vengale 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 ahi vamos mierda vengale parate y vamos a usar el que cambiamos justo toma ahi ahi te voooooy pum mierda pulmones No, au Está haciendo un golpe y un agarre Un golpe y un agarre Caramba, machetazo Suelta mierda Suelta ahí Caramba, puro agarre ahí te quedas adiós le dejé tatuado su rostro en la cerca y yo me voy con cara enojado así como que vayas a la verga todos los días listo 600 dólares, 1000 puntitos y con eso vamos a comprar el siguiente especial que justo quería ¿y cómo se llamaba? ¿Gel no sé qué? vamos a buscarlo ya me olvidé esa memoria que tengo vamos a buscar el especial nuevo nuevos mensajes, a ver un par de movimientos nuevos y bueno otras cosas de merchandise vamos entonces a ponerle el nuevo movimiento aunque cuando él me dice que hay nuevos movimientos estos discos realmente hay nuevos movimientos pero no vamos a ver ¿dónde está? ¿dónde está? a ver, vamos a bajar hasta el último ya, a ver qué hay no hay nada en este money en este, a ver, ya está puro rodillazo eso es eso eso es eso ¡au! ¡hola shit! es muy muy absurdo ¿no? las animaciones ¡eh! el hostility te termina en la patria que tengo por acá y listo ¡ay qué rico! ¡ay qué rico! ¡ay no! ese es del ¡ay no! no, fue suelta amigo caramba se me escapó ¡ay Dios! ¡oh! tremenda llave yo no la vi venir ese gordo ese gordo negro negro no parecía tan agil ¡ay Dios! Parece Bob del Tekken Aguanta No Ay yo Ay rodillo Siempre Lo que pasaba era que cada vez que se acercaban Muchos los personajes a la cerca Y se golpeaba a la cerca Se iba el sonido Porque yo ya me di cuenta A través de que si me acerco a la cerca Y empiezo a pegar por ahí Se empieza A debilitar el sonido de los golpes ¿Por qué será? No sé Se mantienen los efectos de sonido La gente Todas esas cosas Pero los golpes No se escuchan Dale, dale palo Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 Con el nuevo especial Obviamente Caramba, no Me agarró Ah Ven acá Toma ahí Patano bueno Ven aquí Ven aquí Ahí te va Tremendos patados Y se inventó la cara Ah Y bueno Se iba a morir antes Pero No 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 Me equivoqué ahí No Ay Dios Déjate querer No Ay Dios Ya Vamos Ya te vas a morir Ah Por gusto Por gusto Por gusto Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Toma Normalmente Normalmente para vencer Un enemigo Es Siempre llevarlo A los muros O contra la gente Y hacerle la llave ¿No? La llave Y con eso lo matas Normalmente O con un golpe cargado Creo también O con un arma contundente Y obviamente con el especial ¿No? Si es que le haces Justo cuando está en rojo Pero por si no se dieron cuenta ¿No? Ahora ya saben Pero bueno Ganamos 2.500 puntos Un montón de cositas Y no me di cuenta Cuánto dinero Pero bueno No importa Y listo Ya hemos terminado Una de esas Vamos a levelearlo Creo el personaje Y con eso ya también Terminamos Y que se le para Loqueando Ahí el pinche emulador No sé ¿Qué le pasa? Ah la caucita ¿Cómo estás? Bueno Vamos a ver Si tenemos 500 puntos Para la velocidad Vamos a meterle La velocidad Ya que No tengo mucho Y listo Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Death Jam Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video amigos Chao Chao